Hola gente de YouTube, bueno este video va a ser super corto porque más que mal, bueno el motivo de este video es que por favor me apoyen en este concurso, este concurso de Samsung, por el notebook, si quiero ese notebook y lo quiero porque ya no quiero este, este ya no lo quiero, y no puedo si no es con su ayuda, no es su obligación, obvio porque usted, yo se que usted no ganan nada con su ayuda, con ayudarme, pero ese es el favor que yo les pido, que por favor me ayuden, porque lo quiero ganar, quiero ganarlo y no estoy dispuesto a pasar otra semana hinchándole las pelotas a la gente para que vote por mi, bueno tampoco intento comprar los votos que seria super deshonesto, lo otro que seria, bueno eso, quiero ganar, quiero ganar, ya a mi amigo los tengo mal ya, no quiero otra semana así, nada así que por favor, por favor apoyenme, voten por mi, voy a dejar el link acá abajo, para que puedan votar una imagen, es decir una simple imagen, porque no se porque la página no me dejó subir el video, pero en fin, es una imagen, así que por favor voten, ya, bueno se le agradece, de antemano si lo hacen, de todas modas se le agradece igual, por ver este video por ultimo, y bueno nos vemos en otro, en otro video que es redundante, adios.